Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Rocha, a la M1570, bienvenidos a misceláneas, hoy empezamos a andar el programa número 388 de este sábado 3 de octubre de 2020, primer sábado de octubre. Y miren, con este equipo, en Estudios Centrales, está la presencia ahí, la tenemos ahí, Estela Pazaglia. ¿Cómo andás, Estelita? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, Héctor, gracias. Bueno, yo estoy acá y vos estás ahí, desde algún lugar no sé nada. Exactamente. ¿Todo bien, Estela? Todo muy bien, sí, gracias, Héctor. Bueno, muy bien. Vamos a presentar entonces también desde el estudio de Radio Rocha, ahí del estudio del Negro Oliveira, que está en la calle 39, esquina 115, a nuestro compañero ahí, al operador, Juan Martín Carbonell. ¿Cómo andás, Juan Martín? ¿Bien? ¿Me escuchás? Sí, 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 ahora sí. Ah, muy bien. ¿Todo bien, Martín Cho? Todo pipí, cucú, sí, sí, sí. Me estaba poniendo los auriculares. Ah, bueno, no, no, yo quería escuchar la palabra clave técnica que era pipí, cucú. Bueno. Bueno, muy bien. Nueve minutitos ya pasaron de las 3 de la tarde. Decíamos que hoy estábamos en programa 388 de este sábado 3 de octubre, acá en Misceláneas. Y como siempre les decimos, ¿no es cierto, Estela? Si hoy es sábado, ¿qué es hoy? Misceláneas. Ah, exactamente. Ahí está. Bueno. Vamos primero entonces, este... Si te parece, a dar el número de celular, lo tenés ahí. Bueno, vamos a decirle a los oyentes que hemos recuperado, no el teléfono de línea, pero sí el Wi-Fi de aquí, del celular de aquí. Así que vamos a dar el de la radio. 6-7-8-9-9-9-2-9. 6-7-8-9-9-2-9. Pueden dejar mensajes porque por teléfono no los voy a poder atender, pero sí pueden dejar mensajes, ¿eh? Si desean hacerlo. En WhatsApp. Claro. O escritos o mensajes de voz, pero lo vamos a escuchar en las pausas musicales, digamos. Buenísimo. Entonces, repetí en el WhatsApp, Estela, entonces, de la radio. 6-7-8-9-9-2-9. Y si es por WhatsApp y hablan de afuera de la plata, te ponen el 2-2-1. Bueno. Ahí está. Bueno, buenísimo. Ahí está. Bueno, bueno, qué alegría esto, ¿eh? Sí, sí. Tener el WhatsApp nuevamente de la radio. Así estamos comunicados con nuestros queridos oyentes. Bueno, programa de hoy. Programa de hoy es este... Se lo voy a decir en inglés. A ver, a ver qué te parece, Estela. Ah, a ver, a ver. Yo no entendí, yo no entendí como en inglés, como que es un programa small. Ah, ah. En francés es peu. En portugués es pouco, poucu, una cosa así. En alemán es binerge. Y en latín es parvus. ¡Apa! Pobre de ellos, poliglatos, poliglatos. Estul, parvus. Porque hoy, hoy vamos a estar, este, comentando con ustedes, aprendiendo también, este, con ustedes, ustedes y nosotros, este título que hemos... ¿Cómo hemos titulado el programa de hoy, Estela? A ver, ¿por qué? Ay, toma ahí, a ver. Es small. Es porque es small, porque son... Yo diría, le voy a agregar algo, porque vamos a decirle a los oyentes que nosotros nos ponemos de acuerdo de otras cosas y nosotros no tenemos ni idea de lo que va a decir el otro. Entonces, vamos a hablar de pequeños países, es así. Eso es. Pero grandes, grandes lugares. Sí, sí, hermoso, hermoso. La verdad que es muy bonito. Exactamente, los países más pequeños del mundo. Exactamente, allí estamos. Bueno, 11 minutos ya pasaron de las 3 de la tarde. Damos ya la temperatura de hoy, 13 grados. La humedad es del 47%, la presión 1027.8. El viento oeste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Bueno, un muy lindo minutito, ¿eh? O sea, 3 y 12 ya pasaron. Así que, ¿te parece, Estela, si empezamos entonces con el primer país pequeño del mundo? Bueno, vamos a hablar entonces de Andorra, de un principado. Hoy vamos a hablar de estos países y vamos a escuchar la música representativa. Así que vamos a tener nuestras voces, pero van a escuchar más música que nuestras voces. ¿No es así? Sí, más o menos, sí, sí. Es así. Bueno, el Principado de Andorra está situado en los Pirineos, entre España y Francia, y posee una población de unos 77.000 habitantes y una superficie de 468 kilómetros cuadrados. Su sistema político es un coprincipado parlamentario y hay dos jefes de Estado. Uno es el obispo de Urgel y el presidente de la República Francesa, copríncipe español y francés respectivamente. Como curiosidad, se destaca el cacarecer de fuerzas armadas propias. Su defensa depende de España y de Francia. El idioma oficial es el catalán, pero también se hablan el francés, el portugués y el español. Así que es muy interesante esto, ¿eh? Bueno, escucha, sí, Andorra. Y van a escuchar unos nombres que por ahí les resultan poco familiares, porque algunos países son conocidos y otros no tanto. Y vamos a escuchar, bueno, ¿vas a anunciar vos o escuchamos y después decís lo que estamos escuchando de Andorra? No, bueno, bueno, tiene mucho, tiene muchas cosas a decir de Andorra, ¿no? Bueno, sí, vamos entonces a empezar el gentilicio de Andorra, Andorrano, Andorrana, algo así, ¿no? Sí, creo que le dicen Andorrés también. Andorrés también, claro. Sí, también, sí. Bueno, bueno, impresionante todo lo que tiene, todo lo que es Andorra, ¿no? Entre, tiene, tiene deportes como, tiene deportes de invierno, tiene fútbol, tiene ciclismo, hockey. Sí, 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 son chiquitos, son países chiquitos, pero bueno, no, no, como quien diría, no se privan. Son países chiquitos, pero rendidores. Sí, claro. Como se dice, ¿viste? Sí, exacto. Bueno, ahí estamos, bueno, ahí estamos, Andorra, Andorra, este, el Principado de Andorra, se le dice, ¿no? Sí, sí, es el Principado de Andorra y está, esto de España y Francia, que es compartido, es porque justo está, como dicen, a caballo, ¿no? Entre España y Francia, los Pirineos, por eso es, es muy curioso esto, ¿no? Pero bueno, es un Principado y de algún modo, digamos, una monarquía con república, porque por un lado, este, depende de España, de Francia, tiene ciertas características interesantes, sí, sí. Sí, sí. Bueno, la capital de Andorra es, este, Andorra a la Vieja. Sí, así es. No se gastaron mucho, ¿no? En poner una capital. No, no se molestaron. Andorra a la Vieja. No se molestaron mucho, mucho no pensaron. Mucho no pensaron, no. Bueno, ahí estamos. ¿Y qué tenemos de Andorra a la Vieja? En materia de musical hablando. Vamos a escuchar a un, este, a un grupo que se llama Cobla Catalana, que van a escuchar ustedes las danzas, este, se titula, este, danza al festejo, es como un preludio. Y después vamos a juntar a una andorreña, se dice, ¿no? ¿Está bien? Sí. Marta Roburé. Bueno, vamos Martín, a ver, primer temita de la tarde. Marta Roburé. Bueno, vamos Martín. 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal